Muy bien, vamos a ver nuestro tema número 1. Números mixtos. Se compone de un número entero y una fracción. Podemos observar de este lado que como número entero tenemos el número 2 y como fracción tenemos un medio. Deben de estar juntos para que podamos decir que es un número o una fracción mixta. Vamos a observar algunos ejemplos. De este lado, en la parte de abajo, me está indicando que tengo 3 enteros con 4 sextos. Ahora, si nosotros en la parte de arriba observamos, tenemos 3 figuras marcadas completamente. De ahí mi entero. 4 sextos, ¿por qué? Porque de la otra solamente tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 de 6, ¿qué son? Observamos otro ejemplo. 2 enteros con 2 octavos. Tenemos 2 figuras completas con 2 partes de 8, ¿qué son? Muy bien. Vamos a ver estos ejemplos con fracción y con números mixtos. De este lado tenemos 11 octavos. ¿Por qué 11? Porque tenemos 8, 9, 10 y 11. 11 octavos porque ambas partes están divididas en 8. O podemos decir, si observamos, tenemos 1 completa, que es mi entero, y 1, 2 y 3, que son 3 octavos, porque ambas están divididas en 8. Si no tuviéramos la parte gráfica o las figuras, podemos decir, ¿cuántas veces cabe el 8, que es mi denominador? En el número 11, solamente cabe 1, 8, por 1, 8, para 11, 3. Y mi octavo denominador se queda igual. Siguiente, 9 cuartos. ¿Por qué 9? Porque tenemos 4, más 4, 8, más 1, 9. Y cuartos porque las 3 partes están divididas en 4. Ahora decimos que como fracción o número mixto son 2 enteros, 1 cuarto. ¿Por qué? Porque tenemos 2 figuras completas y solamente 1 de 4, que es 1. O podemos decir, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 9? 2. 2 por 4, 8. Para 9, 1. Y mi denominador lo dejo igual. Siguiente y último ejemplo. 10 sextos. ¿Por qué 10? Porque de este lado tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Mi numerador. Y sextos, porque ambas partes están divididas en 6. Igual a un entero con 4 sextos. Tenemos uno completo, que hace mi entero. Y en el siguiente tenemos 1, 2, 3 y 4. Que es mi numerador y mi denominador es el 6, porque está dividido en 6 partes. O podemos decir, ¿cuántas veces me cabe en el 6 en el 10? 1, 1, 1 por 6, 6, para 10, 4. Y mi denominador va a quedar el 6. Lo voy a pasar igual. Y mi numerador va a ser el número que me sobra, el 4. Vuelvo a explicar esta parte. ¿Cuántas veces me cabe el 6 en el 10? 1, 1 por 6, 6 para 10, 4 que es mi numerador. Y el denominador es el 6. Espero que haya quedado comprendida esta parte. Te mando algunos ejercicios para que lo puedas resolver y entender un poquito mejor. Vienen también en tu libro Gerber y en las actividades que debes desarrollar. Para que podamos continuar con el tema número 2. Eso sería todo del tema número 1. Gracias.